y esto es exclusiva y de qué tratan no me la juegas y de qué trata no me la juegas el estrelló es no me la juegas te he visto ya de todos los colores y ya no me vale que me mandes flores esta noche no te quedas a dormir en la vida toxicada a la mierda oye paola te iba mejor con tu mario carlo de mario un usuario me ha pasado un vídeo que es esto y por cierto por cierto ahora que ya te saca una preguntita este paola estoy viendo acá tu vídeo de los dos a japón el baile de los carnitos una preguntita este y ese chico quién es a eso mío mío joan amigo de clase de teatro amigo bien guapo es amigo no el baile de los carnitos muy cerca en el videoclip como para que sea tu amigo hombre se llama actuar no lo muy cerca muy cerca la verdad innecesario qué cosa que no lo que voy a estar celoso yo yo celoso de mi gato si otro lo acaricia por favor un vídeo de el baile de los carnitos y me apuesto esta canción es buena también no le digas mi nombre o me va van dime el nombre dime el nombre por favor dime el nombre para una investigación nada más 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 vale se llama el zinc con dos es el zinc con dos es y con zeta y en serio este listo manera lo voy a banear ahora mismo un poco de banea y listo a ver lo que creo no shit no me deja acabo de perder 100 bits paola pinar mandó 100 bits qué pusiste mi nombre no puse un link ah pusiste un link no 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 nada de links hay nada de links por favor bueno por favor quiero verlo te paso el link por whatsapp a ver por whatsapp por whatsapp por whatsapp a ver pásame tu whatsapp primero que no quiero escuchar a ver pásame tu número apunta 6 5 4 a ver tu número es más 34 6 7 3 6 7 4 oye pero qué es esta poronga dios mío quítame esto por favor bueno por favor no lo voy a poner ni en pedo no sé por qué rayo estás en ver ese tipo de cosas la verdad es más ese canal está reportado por terrorismo ahora mismo está reportadísimo por terrorismo ese señor vale me han dicho mucho que eres cantante tal enséñame una canción tuya por favor una canción mía depende 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 es que no tengo canciones la verdad pero tengo mi sesión de día a ver te voy a poner el sonido porque pues obviamente tiene copyright te digo un truco la aceleras la aceleras a 1.25 y ya no tiene copyright 1.25 sí pero igual 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 yo era bien yo era dj 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 claro esto es lo que le dj esto es lo que te deberían de mandar paola no las estupideces que te mandan andin andin nye claro ese era mi nombre de mi nombre artístico y por qué de fin porque digamos de lo mismo básicamente el saint andin saint saint es lo mismo solamente que es más corto este nombre nunca lo nunca lo supieron escribir entonces dice bueno me pongo algo que se lo sepan escribir ahora nadie se equivoca escribir el sin la verdad nadie es imposible es imposible es como el que saltas como el de no soy marrón bailas igual de hecho ahí te pareces tan de no soy marrón hasta no ahí usaba bandana la verdad avisaba bandana esta es la época cuando yo era chévere antes me paraba de mí de mí de mi escritorio hacía cosas actividad física saltaba iba de tour iba de gira como dj pero ahora y ahora se acabó y que era un doble pero eras tuvo que soy yo que porque no vas a creer que soy yo no el de no soy marrón decían que era un doble tuyo bien no soy marrón que es eso el que canta no soy marrón sí ah ese no soy yo porque crees que soy yo si eres tú no acaso yo voy a cantar también como este tipo ponla ponla aunque no sea con sonido eres tú el del beat no soy marrón no es una es alguien que simplemente tiene un peinado y unos lentes no 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 hay un vídeo es que ayer no me pasaron esto ayer me pasaron me pasaron un videoclip mentira mentira yo yo haría un videoclip así mira así como el fate aquí pues claro algo así sería mi canción si hiciera una canción claro no va a ser esta porquería del marrón no paola por favor teme un poco más de fe qué vas a hacer una canción como el percho claro obviamente obviamente claro seguramente seguramente alguien me puede pasar por susurro el videoclip de no soy marrón por favor no diré vuestros nombres no hay uno nada más ese es el que no no me lo mandaron ayer y que te andan mandando tanto mi 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 vídeos este paola cuéntame pues porque estamos viendo vídeos empezamos viendo lo del cuarteto de ibai lo miramos uno de juan o uno de rubios no sé qué tal dicen poneste poneste no soy marrón ay ya me lo han mandado yo creo que ya ya toca ya toca hacer una canción en serio eh para que dejen de mandar pura basura no soy marrón vídeo oficial carlitos producciones hasta da fonseca tiene canciones más decentes no puede ser chat creo que creo que voy a tener que contactar a un productor ahora mismo es que no puede estar pasando esas mierdas men no soy marrón te ha gustado no te ha gustado no si con este está buena la canción o no me vas a o me vas a negar no no que me ha mandado eres tu ayer pensé de verdad que era tu doble pero eres tu como voy a ser yo aquí si eres tu él como voy a ser yo tu tan loca no soy te vuelve cuando como voy a ser yo como voy a ser yo ay ese como voy a ser yo ese pero que doble si no me parezco en nada él es esto mira cómo baila mira miren cómo bailan miren cómo bailan me duele me cae rito con esta mierda Bueno, no, no soy yo Por favor, pon una letra que sea En ese momento Que se va a ir Paola te está riendo demasiado Bueno, Paola, ¿pero de verdad crees que soy yo? Sí Bueno, lamento hincharte el globo Te lo juro, es lo mejor que viste en mucho tiempo ¿Cómo voy a ser yo, Paola? No me parezco en nada Vale, uno en el chat si es él Dos en el chat si no lo es Van a poner uno porque esto les encanta bardearme todo el rato Uno en el chat si es él Les encanta bardearme ¿Cómo no van a poner uno los ratones estos? Pero no me parezco, verdad, este, Paola Yo solo Yo sé que veo para decir Pero en qué, en qué me voy a parecer ¿En qué? No sé, a ver ¿Imitar el baile? ¿Ah? ¿Cuántos beats? Porque imites el baile 100.000 beats 100% 100.000 beats y lo hago Igual no me sale, la verdad Oye, Paola, hablando de baile ¿Tú sabes bailar? Sí Bueno, muy bien ¿En serio? Es que hice ballet de pequeña En el conservatorio Bueno, pues a ver Yo te iba a invitar a bailar Pero no a ballet Te iba a invitar a bailar bachata ¿Bachata? Miquín Tu doble bailarín Brigham Subió su número a Instagram Para que lo llames A ver, pásame Pásame Te voy a mostrar el Instagram Del que tú me dices El que tú dices que soy yo Chico, me pasan su Instagram Por favor, quiero verlo Me pasan su Instagram, porfa O su TikTok A ver, a ver, a ver, a ver Ah, voy a poner los video puntos Para que salgan Lo siento, que lo tenía desactivado